Hola, soy Manu Requena de la unidad de ictus de Vallebrón y lo primero que quería hacer es dar las gracias a Antonio y a Alejandro por invitarme a participar del combine y nada, os voy a hablar del traslado directo a la sala de arteriografía como protocolo en pacientes que llegan al hospital por un ictus agudo. Como sabemos, el tiempo es muy importante de los pacientes que tienen un ictus isquémico. La pérdida de neuronas varía entre 35.000 y 26 millones por cada minuto que el paciente pasa con un vaso ocluido, con una oclusión de gran vaso y esta variabilidad depende de muchos factores, especialmente de las colaterales. Aparte de esto, en los pacientes no tratados también sabemos que el tiempo es muy importante en los pacientes que se tratan con TPA. La efectividad de tratamiento disminuye a lo largo del paso de las horas, tanto en la recanalización del vaso como en conseguir un buen pronóstico funcional a los tres meses. Tanto es así que en 2012 el grupo de Helsinki publicó este artículo que es uno de los más importantes en cuanto a la reducción del tiempo en tratamiento con TPA en el que nos enseñan cómo con diferentes medidas han conseguido, con el paso de los años, reducir sus tiempos hasta los 20 minutos desde la llegada del paciente al hospital al inicio del tratamiento fibrinolítico. Dentro de esas medidas, entre las más importantes está el recoger los datos de los pacientes antes de la llegada al hospital, el preparar el tratamiento y ponerle el tratamiento al paciente en el TAC y el reducir las pruebas de imagen para la indicación del tratamiento. Este método es tan importante que las guías ya incluyen estos 20 minutos como el tiempo máximo que deberíamos tardar en hacer las pruebas de imagen para indicar el tratamiento con TPA a un paciente y nos dicen también que solo necesitamos una prueba de imagen de parénquima en la que veamos que no hay sangre y que el paciente no tiene un infarto grande establecido para indicar el tratamiento con TPA previamente al diagnóstico de la oclusión del gran vaso y por supuesto a la realización de la imagen de perfusión excepto en pacientes con ventanas ampliadas según los criterios de los estudios que se van publicando últimamente. En cuanto al tratamiento endovascular, en 2015 se publican los ensayos clínicos positivos que demuestran la superioridad del tratamiento endovascular con respecto al mejor tratamiento médico en pacientes con oclusión de gran vaso y esto se demuestra con un tiempo desde el inicio de los síntomas de la repercusión de en torno a 280 minutos. Con este tiempo la NNT es de 2,6 para la mejora del pronóstico funcional de los pacientes. A posteriori, tanto el grupo de Mr. Clean como el del escape y finalmente el rebascar nos enseñan que la efectividad del tratamiento endovascular disminuye con el paso de las horas. Cuanto más tratemos al paciente menos probable es que el tratamiento que hacemos tenga un efecto sobre el pronóstico del paciente. Estos datos se unificaron y se cuantificaron en que por cada hora de retraso disminuye un 22% la probabilidad de que el paciente del tratamiento endovascular tenga un buen pronóstico funcional a los tres meses. Esto teniendo en cuenta que los pacientes aquí incluidos son pacientes de todos los ensayos. En algunos de ellos se supraseleccionan a los pacientes con protocolos de imagen en los que seguramente si cogiésemos el global de los pacientes o los pacientes de los ensayos en los que solo se utilizaba el TAC simple, este porcentaje sería más alto dado que no eliminaríamos a los pacientes fast, progresor o altamente reclutadores. Estos datos lo que nos dicen es que cada vez tenemos que ser más rápidos. Tanto es así que las sociedades científicas, los que nos están diciendo ahora mismo es que deberíamos empezar a tratar al paciente, deberíamos hacer la punción arterial en menos de 60 minutos desde que el paciente llega al hospital. Pero a pesar de estas recomendaciones, los estudios de vida real siempre nos enseñan tiempos más altos y también los ensayos. En el Hermes tenemos un tiempo desde la llegada del paciente hasta el inicio del tratamiento de más de 100 minutos e incluso algunos estudios que se han focalizado en mejorar estos tiempos también tienen tiempos por encima de los 60 minutos. Por lo tanto, lo que nos preguntamos es si tenemos que mejorar los tiempos y la pregunta es cómo hacerlo. Entonces, basándonos en cómo se han mejorado los tiempos con el TPA, pues vemos que la prenotificación de los candidatos, así como la simplificación de las pruebas de imagen, pueden ser dos de las herramientas que nos ayudarán a mejorar los tiempos en nuestros pacientes. Para prenotificar los candidatos, primero tenemos que saber cuáles son los mejores candidatos al tratamiento endovascular previo a la llegada del paciente al hospital. En este contexto tenemos dos tipos de pacientes. Tenemos, por un lado, los pacientes que vienen directamente del medio extrahospitalario y, por otro lado, los pacientes que han pasado por un hospital primario. Los que han pasado por un hospital primario normalmente tienen una prueba de imagen que puede ser o una prueba de imagen sin contraste o incluso una prueba de imagen vascular que nos confirme la presencia de una oclusión de gran vaso. Para conocer mejor las características, nosotros hicimos un estudio en el que estudiábamos los factores predictores del tratamiento endovascular en los pacientes que llevan menos de seis horas de clínica y que llegaban directamente a un terciario. Y en este estudio lo que vimos es que el único predictor independiente era la gravedad clínica del paciente medida con la escala de NIH. En este mismo estudio estudiamos la probabilidad de que un paciente tuviese un ASPEX bajo definido como un ASPEX por debajo de seis. Es lo que nos haría plantearnos si tratar o no tratar a un paciente con una oclusión de gran vaso. Y lo que vimos es que a pesar de que el ASPEX 10 sí que baja de manera paulatina, la tasa de ASPEX, el porcentaje de pacientes con un ASPEX por debajo de seis es menor del 10% en las primeras seis horas y no aumenta significativamente desde las primeras tres horas a los pacientes que llevan entre tres y seis horas. Los mismos datos se han mostrado por otros grupos. En este, focalizándose sobre los pacientes que tienen oclusión de gran vaso, el porcentaje está en torno al 15%. Y con estos datos hicimos un modelo predictivo en el que vimos que los pacientes que llegan directamente a un terciario que tienen un NH por encima de 10 y que ya tienen un ranking previo menos de tres tienen una probabilidad en torno al 60% de ser tratados. Por lo tanto, estos serían los que antes de llegar al hospital ya podemos prever que serán buenos candidatos a recibir tratamiento endovascular y que tendríamos que poner todo en marcha para cuando llegasen. Con respecto a los pacientes que vienen derivados desde otro centro, las características clínicas son similares. Entonces, lo que tendríamos que centrarnos es la probabilidad de que el paciente presente una progresión del infarto en el transcurso del traslado. Lo que vimos es que en pacientes que se derivaban en un hospital terciario desde un primario en nuestro medio, era en torno al 12% los pacientes que presentaban un infarto grande establecido, medido como un aspecto por debajo de seis. Esto aumentaba hasta el 16% en pacientes con oclusión de gran vaso, siendo los principales factores que influían el NIH y la presencia de un aspecto menor o igual a siete en el hospital primario. Así vimos que los pacientes que presentaban un NIH por encima de 16 y un aspecto por debajo de menor o igual a siete, tenían más de un 50% de probabilidades de tener un infarto establecido a la llegada al terciario, pero el otro grupo tiene más de un 90% de probabilidades de tener un TAC en el que no tengo un ASPERS por debajo de seis, por lo que en este grupo tendríamos que tener todo preparado para tratarlo lo antes posible, incluso sin repetir la prueba de imagen a su llegada. Estos datos son similares a los publicados por otros grupos, en los que aparte se suma el estado de las colaterales como otro predictor más de la progresión del infarto. Por lo tanto, teníamos los candidatos y ahora necesitamos saber cómo prenotificarlos. Para prenotificarlos se diseñaron las escalas prehospitalarias, hay muchas escalas, cada día se van publicando prácticamente escalas nuevas y cada una tiene su punto de corte que le aporta una sensibilidad y una especificidad concreta. Nuestro medio es la que más se utiliza, es la escala de RACE, que es una escala que se diseñó en Canruti y que con un punto de corte por encima de cuatro tendríamos una sensibilidad del 85% con especificidad del 68% para la detección de oclusión de gran vaso. En nuestro medio esta escala se aplica por prácticamente el 100% de los técnicos de emergencia y hace que sea un modelo bastante eficaz. Una vez teniendo la prenotificación de los candidatos necesitamos la simplificación de las pruebas de imagen. Para ello nos vamos a ver cuáles son los criterios de inclusión de los ensayos clínicos y vemos que en ventana ampliada ambos ensayos clínicos presentaban imágenes avanzadas por lo que no podemos simplificar las pruebas de imagen con la evidencia que tenemos pero lo que sí que hemos visto es que en ventana precoz, menos de seis horas, varios estudios se realizaron con imagen simple, con demostración de parénchima y de oclusión de gran vaso como criterios de inclusión. Ahí están el Rebascar, el Mr. Kling y el Trace, en los que en los tres tuvimos resultados positivos. Tanto es así que lo que nos dicen las vías clínicas es que en menos de seis horas no debemos hacer ninguna otra prueba de imagen más allá que una prueba de imagen simple en la que descartemos la presencia de hemorragia y la presencia de un infarto establecido y una prueba vascular que nos confirme la presencia de una oclusión de gran vaso. Por lo tanto, si sabemos que la probabilidad de tener un infarto grande establecido es muy baja, podemos hacer una prueba de imagen que nos descarte la presencia de una hemorragia y nos confirme la presencia de una oclusión de gran vaso sabiendo que en muy pocos casos estaremos tratando pacientes en estos límites de las vías. En esta línea se diseñaron los protocolos de traslado directos a la sala de arteriografía. ¿En qué consisten? Pues exactamente lo que vemos en la pantalla ahora mismo. Si el paciente llega al hospital, se hace una exploración neurológica y valoramos que el paciente está hemodinámicamente estable a la llegada del paciente cuando baja de la ambulancia y si cumple criterios, el paciente se traslada directamente con la camilla de la ambulancia a la sala de arteriografía. Allí pasa de la camilla de la ambulancia a la mesa y se realiza una prueba de imagen en la que se descarta la presencia de una hemorragia y de un infarto grande establecido que sea evidente porque es verdad que no tenemos la calidad de imagen que tenemos con un TAC sin contraste normal y se realiza una arteriografía para demostrar la presencia de oclusión de gran vaso. Como vemos aquí, ha habido varios centros que han publicado sus protocolos y sus resultados. Se está aplicando en muchos lugares en el mundo, pero solo cuatro grupos hasta ahora han publicado sus resultados. Vemos que los protocolos difieren principalmente en dos cosas, unas en los criterios de inclusión y otras en las pruebas de imagen que se utilizan. Según los criterios de inclusión, el grupo de Tudor Jovin y de Raúl Nogueira incluyen solo pacientes derivados de otro centro. Sin embargo, el grupo de psicólogos y nosotros incluimos pacientes primarios que vienen de la calle y también los derivados de otro centro. Como veis, nosotros citamos la escala de RACE y la escala de NIH. El grupo de psicólogos utiliza la escala de NIH poniendo un límite de 7. El grupo de Tudor Jovin habla de un NIH por encima de 8. Y el grupo de Raúl Nogueira precisa de que el paciente tenga una confirmación de oclusión de gran vaso en otro centro antes de llevarlo directamente a la sala. Con respecto a las pruebas de imagen, como veis, el grupo de psicólogos y el de Raúl Nogueira utilizan el angiotac con contraste endovenoso para detectar la oclusión de gran vaso y en el caso de Raúl Nogueira utilizan también este angiotac para el estudio de colaterales e incluso pueden hacer tac de perfusión antes de decidir el tratamiento. Los resultados que se han ido mostrando, el grupo de Tudor Jovin con pacientes secundarios, recordamos, con NIH por encima de 8 o que tienen una oclusión de gran vaso confirmada en otro centro o un signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Demuestran disminuir los tiempos desde la llegada del paciente al inicio del tratamiento desde 80 a 20 minutos, pero ello no llevó a una mejora del pronóstico ni a corto plazo ni a los 3 meses. Cabe destacar que el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la recanalización de estos pacientes estaba por encima de las 7 horas. Con criterios de inclusión similares, el grupo de Raúl Nogueira presentó también sus resultados y en ellos vemos también que consiguen reducir los tiempos en una cuantía mucho menor que en otros estudios y no consiguen demostrar una mejora en el pronóstico a los 3 meses de los pacientes, también solo con pacientes derivados de otro centro en este caso. Por otra parte, el grupo de Marios Psicodios presentó este estudio el año pasado en el que publicamos experiencia con 230 pacientes derivados directamente a la sala de arteriografía, primarios como secundarios que venían de otro centro y haciendo un ansiotac en la sala, como podéis ver en la imagen. En este caso, ellos nos muestran que la disminución de los tiempos que consiguen con el traslado directo a la sala de arteriografía lleva a un mejor pronóstico a los pacientes a los 3 meses. Un protocolo similar es el que aplicamos en nuestro hospital. En nuestro caso, en la sala no hacemos angiotac con condensión dovenosa, sino que hacemos directamente arteriografía para el diagnóstico de la opulsión de gran vaso. Este es el estudio que publicamos en 2018 en el que comparamos nuestros primeros 80 pacientes con un grupo control de características similares en cuanto a gravedad clínica, edad y localización de la oclusión. Y lo que vimos es que conseguíamos disminuir los tiempos desde 70 a 16 minutos desde la llegada al hospital al inicio del tratamiento endovascular, llevando esto a una menor puntuación en la escala NIH a las 24 horas y una mayor tasa de recuperación dramática, así como un mejor pronóstico funcional a los 3 meses, siendo el traslado directo a la sala de arteriografía un predictor independiente de independencia funcional con una OS ratio de 2,5. También en nuestro centro publicamos hace un par de semanas este trabajo en el que estudiamos los primeros 174 pacientes que se habían tratado con tratamiento endovascular siguiendo el traslado directo a la sala de arteriografía, los comparamos con un grupo control y vimos las diferentes variables que podían influir en este beneficio del traslado directo a la sala de arteriografía y vimos que los pacientes que iban directamente a la sala eran con menor frecuencia hipertensos y diabéticos, el resto de características eran grupos comparables. Nuevamente volvimos a mostrar que conseguíamos reducir los tiempos con el traslado directo a la sala y que esto llevaba a un mejor pronóstico funcional a los 3 meses de forma independiente. También disminuía la puntuación en la escala de NIH y aumentaba la tasa de recuperación dramática. Y cuando estudiamos cuáles eran las variables que influían en el beneficio del traslado directo a la sala de arteriografía, lo que vimos es que tanto la gravedad medida por la escala de NIH como la edad y sobre todo el tiempo era lo que más influía en este beneficio. Así vemos que los pacientes que llevan menos de 3 horas desde el inicio de los síntomas a la llegada al hospital son los que más se benefician del traslado directo a la sala de arteriografía. Como vemos en las gráficas de la derecha, hay un beneficio neto del 24% de los pacientes que llevan menos de 3 horas y solo del 7% de los pacientes que llevan más de 3 horas perdiéndose la significación estadística en este segundo grupo. La explicación para esto son varias. Como vemos aquí, el beneficio va disminuyendo con el paso de las horas y esto se puede ver a varias razones. Por un lado, al impacto relativo del tiempo, no es lo mismo disminuir 60 minutos en alguien que lleva 1 hora y media, en el que estamos haciendo una disminución muy grande relativa del tiempo de isquemia, que reducir 60 minutos en alguien que lleva 5 horas, porque la reducción relativa es mucho menor. Así lo que vimos es que es 3 veces mayor en la ventana precoz, digamos que en la ventana tardía. Otra de las razones es que el grado de crecimiento de una lesión después de una oclusión de gran vaso es mucho mayor en los primeros momentos y por lo tanto el recortar los tiempos en estos primeros momentos hará que se disminuya el volumen de infarto mucho más de lo que ocurriría si recortamos los tiempos en ventanas más tardías. Y por último, otra de las razones que puede llevar a que el beneficio sea menor en las ventanas tardías es que es probable que al tener una imagen de menor calidad en los pacientes que van directos a la sala de arteriografía, estemos tratando más pacientes, digamos, borderline o con un infarto establecido. Quiere decir, nosotros con el TAC simple somos capaces de ver quizá un infarto establecido, un aspecto de 4, que cuando vamos a la sala, si tenemos un convincity que no tiene la suficiente calidad o que no vemos lo suficientemente bien el parenquima, puede ser que ese paciente lo tratemos, probablemente dándole un beneficio al paciente, pero seleccionando un grupo de pacientes que ya van a tener un peor pronóstico pretratamiento y que en el otro grupo estaríamos sacando. Por lo tanto, por todas estas razones, lo que vimos es que el beneficio del traslado directo a la sala disminuye con el paso del tiempo. Como hemos visto, parece que el traslado directo a la sala de arteriografía consigue disminuir el tiempo, consigue que seamos más rápidos, pero cuando uno corre mucho a veces puede tener algunos accidentes. Lo que más preocupa en este caso son dos de los principales riesgos que todos nos planteamos con estos protocolos. Uno de ellos es cuántos pacientes metes en la sala y haces una punción femoral y no tienen oclusión. Esto en los porcentajes varía en los diferentes estudios en función de los criterios de inclusión. El grupo de psicólogos que seleccionan a los pacientes con NH por encima de 7 tienen una tasa más alta que nosotros, pero si usamos con NH por encima de 10 y nosotros tenemos una tasa más alta que los que seleccionan pacientes que ya tienen una oclusión confirmada, como es evidente. En nuestro estudio lo que vimos es que el 12% de los pacientes tenían una hemorragia de los que llevamos directamente a la sala y el 8% fueron pacientes a los que se les realizó una arteriografía innecesaria. En ninguno de ellos presentó una complicación grave secundaria a la punción femoral. Y luego está la posibilidad, como hablábamos antes, de tratar pacientes con ASPEX bajo. Como hemos visto, y se ha publicado mucho y se ha hablado mucho sobre ello, los pacientes en el metanálisis del Hermes, este grupo de pacientes con ASPEX 0-5, pues no quedaba claro que hubiese un beneficio del tratamiento endovascular. Es verdad que numerosos estudios a posteriori han publicado que parece que sí que hay un beneficio del tratamiento endovascular en pacientes que tienen un ASPEX por debajo de 6, sobre todo cuando se consigue una recanalización exitosa. Y en este estudio se comparó el beneficio relativo de la trombectomía en pacientes que tenían un ASPEX bajo y un ASPEX normal. Y se vio que la ratio en el grupo era similar. Tanto es así que las guías clínicas lo que nos dicen es que sería razonable tratar a estos pacientes y lo que no tenemos que tener miedo, porque es lo que no se ha visto hasta ahora en ningún estudio, es que no sea seguro. Por lo tanto, puede ser que estemos tratando pacientes a los que no les vayamos a ofrecer un beneficio, pero no parece que vayamos a dañar a los pacientes por ofrecerles una alternativa que lo que sí que se ha visto es que disminuye mucho los tiempos y tenemos que terminar de ver si mejora el pronóstico. Para saber esto y con la intención de mejorar la calidad de la evidencia que tenemos, estamos realizando un ensayo clínico que se llama ANGIOCAT, en el que randomizamos a los pacientes o bien al traslado directo a la sala de arteriografía o bien al protocolo de imagen habitual. Los criterios de inclusión de la IMO son un paciente que tenga un RACE por encima de 4, prenotificado antes de llegar, un NH por encima de 10 a la llegada y que el ranking previo sea 0-2 siempre que la sala de arteriografía y el equipo tratante estén disponibles. Nuestro objetivo principal es el pronóstico funcional a los 90 días que lo mediremos según un shift análisis y junto a los objetivos de seguridad de tasa de transformación hemorrágica, complicaciones vasculares y mortalidad intrahospitalaria. En cuanto a objetivos secundarios, pues mediremos los tiempos intrahospitalarios, la tasa de recuperación espectacular, el buen pronóstico funcional medido por una escala de ranking de 0-2. También mediremos como una de las características el porcentaje de pacientes con inclusión de gran vaso que se tratan. Nosotros pensamos que el tronado de la sala de arteriografía hará que se traten más pacientes por estos pacientes borderline que hablábamos antes. También analizaremos los diferentes objetivos en función de que los pacientes son extrahospitalarios o derivados de otro centro en función de las horas de evolución y de la puntuación por la escala NIH. La muestra prevista son 300 pacientes y el 50% se alaterizará a cada rama y se realizará un análisis intermedio cuando el 50% de los pacientes estén reclutados. No somos los únicos que estamos haciendo este tipo de estudios. Hay un estudio registrado que es el DARE TANGIO, que es un estudio multicéntrico en varios hospitales que se está realizando en Francia. Y hay otros estudios anunciados como el Weitrust que pondrá en marcha Philips y otro estudio que pondrá en marcha Siemens. Entonces, bueno, esto es todo. Os animo a probar los protocolos de traslado directo a la sala de arteriografía. Es básico, evidentemente, que esto es un trabajo conjunto de todos. Yo formo parte de la unidad de ICTUS, pero evidentemente esto somete a la sala a un estrés sobreañadido de poco tiempo de preparación, de llevar a un paciente que finalmente no se beneficie de ir a la sala. Y esto, sin duda, no se podría llevar a cabo sin el convencimiento del equipo por completo. Así que seguramente si tenéis alguna duda os podéis escribir, pero Alejandro Tomaseiro seguro que os podría resolver mucho más que yo. Así que nada, espero que os haya gustado la charla y que os animéis a implementar los protocolos de traslado directo. Un saludo y agradecer de nuevo a Alejandro y a Antonio la oportunidad. Gracias.